El tarot empieza de nuevo Hola que tal a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal aquí en Capitain su bolsa DREAMTEAM Cuarto aniversario A ver vamos a ver todas las novedades que hay bastantes Vamos a ir desde aquí El Dream Collection anuncio llega el día que... ¿Cuándo llega el 21? El 11, no el 11 fue el anuncio ¿Cuándo llega? El 16, eso cae... Miércoles, el día miércoles está llegando el Dream Collection con los hermanos Cryboard Tenemos a Sting, si es que así se pronuncia, Cryboard De agilidad, casi 29.000 de ataque, miércoles, es una bestia Dice, no japoneses, parámetros de todos, más 20% En duelo defensivo En un duelo defensivo solidario Hay 100% de probabilidad de que Bryan aliado participe en el duelo O sea, si te enfrentas en un duelo con alguien Pero de manera defensiva, o sea que tu rival tiene el balón En ese caso, Bryan se te une como apoyo Tiene tiro doble molino con 510 de momentum Carrera a la tierra, una pared Con 475 de momentum Tiene el giro de Cryf Con 415 Y un pase A nivel de Bones Tiene 2.5 Con 2 o más holandeses Él ya es uno Así que necesitas a Cryboard para tener el otro Y si hay dos jugadores de afinidad de destreza Todos más 2% Bastante bien este Cryboard Anula el bloqueo de dos técnicas Y te bloquea una Y aparte en fútbol extremo Sus parámetros aumentan 30 por ciento Y por otro lado tenemos a Bryan Cryboard De destreza Con lo que te faltaría uno más Para activar el bond de su hermano el muerto Tenemos 20% de los no japoneses Al animinar un duelo parámetros más 80% La misma pared que su hermano El mismo tiro, el doble molino Solamente que este tiene una entrada de veros Y el giro en espiral Si hay dos o más jugadores con su hermano 2.5% Si hay dos o más jugadores de afinidad de agilidad Parámetros de todos más 2% Justo su hermano es agilidad Así que te faltaría uno más Técnicas especiales Combinadas Fuerza más 20% Consumo de energía Menos 15% Y cuando ganas un duelo Al usar la siguiente técnica Tu aliado Tu hermano el muerto Tiene 5% de bosteo Luego también viene acompañado de Luikal Que ya es antiguo Y Kaltz Oh man ya Viene Kaltz de regreso Así que Me sirven los tres Me sirve Kaltz Me sirven los dos clayboards Así que si voy a lanzar por este Train Collection Chum Tenemos este Gino de pago Que la verdad Algo estuve viendo por ahí Que no vale para nada la pena Vamos a ver si hay algunos detalles adicionales Para 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 Dice 5 mejores de afinidad de estresa Para metros de todos Más 22% Hasta ahí va bien Anhelo de victoria En desventaja Al perder en el marcador Parámetros más 15% Qué asco de O sea tienes que perder Para que tu portero recién se bustee O sea si empatas Otra vez quedas en riesgo El que te vuelvan a marcar goles Si ganas Corre riesgo El que te acorten la distancia O te empaten O sea un asco de portero No da nada de seguridad Tienes que estar perdiendo Para que recién funcione La de huevas este Cuando debería ser al revés No sé pues empatando O ganando que se bustee Ya si vas perdiendo Bueno no sé En realidad esta pasiva Me parece una porquería Para un portero Por ahí para un defensa Tal vez podría ser algo mejor O para un delantero No sé Como las que tiene Hewrap Pero no Totalmente skippeable Más allá del 4% de Bons que da No sé Yo lo veo Completamente skippeable A este Gino No vale la pena Gastarse por un portero Que se bustee Para que se bustee Tienes que estar perdiendo Inútil completamente este arquero No sirve Gino Eres caca 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 Y encima de pago Han renovado la ruleta de puntos Ahora cada vez que la gires Con 5 billetes de ruletas Te dan un Te hace uno un SCR me parece Si al girar 10 veces Tienes un SCR asegurado Bastante bien Para ir llenándote de dupes O tal vez de jugadores que no tienes Para una posible Ruleta Mezcladora No hay una campaña Para Para polos Para que te la ganes Es bien difícil ¿No? Eh Jueves subasenseño Ya está disponible esta misión En el último step Ganas 15 15 dream balls Contra un equipo de casi 2 millones De nivel Ya la llegue a pasar Estuvo un poquito jodida Ya empezó también el El desafío En este caso yo estoy con los latinos Team Latino forever and ever Tenemos la nueva ruleta Que esa ya la vamos a ver Y creo que hoy día Estaban dando ya los Los regalos estos Este ya acá está El billete Por la ruleta De la encuesta Entonces vamos a ver esta ruleta A ver qué tal está ¿Valen la pena o no valen la pena Estos desgraciados? Obviamente esta de acá ¿Dónde está? Tengo 5 Me faltan un huevo Así que la voy a hacer No la voy a lanzar Esta si podemos lanzarla Una vez más ¿Cuántos balones negros? Uno, dos, tres Tres Tenemos 25 SSRs asegurados Ya estos los vamos a lanzar Al final del aniversario En caso no nos haya ido muy mal Tenemos los cuatro SSRs A elección Entre diez Por los Por el aniversario Como yo llevo jugando cuatro años De este juego Me han dado cuatro tickets Luego tenemos Los Los tickets Que Debería estar lanzándolo Mañana tal vez O Tal vez la siguiente semana Dependiendo Primero voy a lanzar estos tickets Después de que termine el aniversario Ya lanzaría estos Y al final Estaría lanzando El último El de la encuesta ¿No? Porque no va a ser que elijo uno Por ejemplo ahorita el Kaltz Se va a estar en el Dream Collection Falta que me salga el Kaltz Entonces ya no lo elegiría de aquí ¿No? Acá tenemos Acá tenemos Ah, vamos a lanzar este Del Pozo de Ensueño A ver si se Bueno, en realidad Creo que tengo a todos Los que están en el En el Pozo Así que Tampoco es que me interese mucho Lo que salga Vamos a dejarlo aquí Porque Quiero que se junten las Que se junten los diez Ya, acá tenemos esto Vamos a ver Robson De Agilidad Dice Imponente Muro Inglaterra Sub-16 Porque nunca más volvió a aparecer Robson 1088 de energía A nivel de ataque De regular para malo A nivel de defensa Tiene una entrada de 8621 Bastante muy buena Muy buena Un bloqueo y una intercepción buenos De 7796 Y 7602 Un físico regular ¿No? Apenas pasando Pasando, digamos Un poquito de la media Con la rapidez y la potencia Para Reforzar la entrada El bloqueo Y por ahí el regate Y la técnica Es lo más débil Para la intercepción Es bueno A balón alto Si hay cinco Más jugadores japoneses De agilidad Más 23% Anhelo de victoria Al ir ganando En el marcador Parámetros Más 20% O sea que podríamos usarlo Como una especie De super reserva Y si ya vas ganando Lo metes ahí Y te va a hacer un muro Viene con la entrada británica El bloqueo perfecto Regate Habría que pasarle Técnicas Ahora El problema con esto Ay chucha Se jodió la maldita cámara Ya está El problema con esto Es que Robson Nunca ha salido uno Que tenga técnicas Muy rotas Entonces la mayoría Tiene momentos Bastante bajos Por ahí Compensa un poco Con la subida De parámetros que tiene Pero Igual habría que ver Que tan Buenas son las técnicas Que tienen O a que momentum llegan Si hay cuatro Más jugadores de agilidad Parámetros de todo Más 4% Muy bien ahí Ataque inspirado Cuanto mayor energía tenga Sus técnicas Hasta 25% Perfecto por ahí Y refuerzo de intercepción automática Un poco bajo De 40% Por lo menos deberías O sea es menos de la mitad Debería estar por lo menos En 50 60 Para que siquiera tengas O la mitad O un poquito más de probabilidad De que se te active Pero aquí estás En menos de la mitad De que se te active O sea tirando para malo Gentile guía para el éxito Italia mundial juvenil 1160 1134 de energía Tiene 19.000 de ataque Bastante bien Para hacer un defensa A nivel de pase Y regate En defensa Tiene una muy buena defensa De entrada de 8.000 Bloqueo de 8.387 Y una intercepción Bastante decente De 7.000 A nivel de físico Lo mejor que tiene Es la potencia Para el bloqueo Y luego Casi muy similares La técnica Y la rapidez Para la intercepción Entrada Pase y regate A nivel de balones Alto y bajo Es normal No tiene ningún tipo De boost ahí Si hay 5 Más jugadores No japoneses de fuerza Todos más 23% Maestro de los duelos Del 50% Así que ahí está bastante bien Para subir esos parámetros Que no están nada bajos Bloqueo del prodigio Defensa en ángulo recto Pase elegante Habría que pasarle Eh Una intercepción Un pase Un regate Intercepción Pase regate Juega Para que quede ahí Completito Vínculo Cuatro jugadores O más de fuerza Parámetros de todos Unas 3% Tiene un escudo De reducción De parámetros De 3x5% Y una recuperación Del 50% Bastante bien Va a ser Tocapelotas Te lo pasas Y puede reactivarse Rápidamente Para volver a joderte La vida Napoleón de Agilidad Potente cañonero En ascenso Es Francia Del sol naciente 1148 De energía A nivel de parámetros Increíblemente Lo mejor que tiene Es el pase Para Napoleón Lo que normalmente es O es el remate O es el regate La primera vez que veo Una No sé si es la primera vez Corrígenme si me equivoco Que tiene como mejor parámetro El pase Eh Que es muy bueno De 6.000 De 9.000 Un remate De 8.423 Y un regate Es bastante decente De 7.426 A nivel de defensa Lo único destacado La entrada Después Más o menos Regular La intercepción Y el bloqueo está Por las santas cuevas Físico Lo mejor que tiene Es la potencia Para reforzar este remate Y luego Muy muy similares La rapidez Y la técnica Para el pase Regate Entrada E intercepción Balón alto Y balón bajo En ambos es normalito No tiene ningún tipo De busteo por ahí Agilidad Solamente 21% Rey del área penal Más 25% Los parámetros Así que eso aumenta Bastante más Viene con la La chilena Duo Eiffel De tiro alto Y de tiro a ras del suelo Campo de ensueño Y un pase cañón Habría que pasarle una volea Por ahí Y un regate también Si es una pared Vínculo Si hay exactamente 3 jugadores Si hay exactamente 11 jugadores De afinidad Agilidad Parámetros Me da caca total Es para los monocolor Que hasta ahorita El monocolor prácticamente Es para PVE No te sirve para otra cosa más O sea No te va a activar ningún bond En un equipo normal Digamos O en un equipo meta Tiene escudos Para agilidad Del 5% Y enlace de afinidad Cuando más jugadores De agilidad Están jugando Más aumenta Sus parámetros A un 10% Hasta un 10% Entonces No me convence La verdad Pierre Artista del fútbol francés Destreza Sol naciente Energía De 150 1.157 Tiene un muy buen remate De 9.238 Un muy buen pase De 8.7507 Y un buen regate De 7.217 A nivel de defensa Lo mejor que tiene Es la intercepción Que está muy buena también Con 7.295 Una entrada decente De 6.447 Y el bloqueo está de más Porque como delantero O MSA No vas a bloquear nada A nivel de físico Regularón Una potencia Un poquito por encima De lo decente De 6.748 Una técnica decente Y una rapidez Por debajo De lo Digamos Del promedio Super evolución De titanes De destreza Más 21% Ataque inspirado Del 25% De refuerzo A la fuerza De sus técnicas Viene con la misma Chilena De Napoleón Un pase artístico Un regate Hay que pasarle Si o si un remate Y un regate ese Por ahí una pared Vínculo 11 jugadores de destreza Parámetros de todos Más 3.5% O sea No sirve con el Napoleón Efecto de reducción De parámetros De 5.5 Y afinidad de destreza Más 10% En consecuencia Por lo menos Por lo que yo veo Napoleón y Pierre Son para PBE O Que los tengas ahí Guardados Hasta que renazca El 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 meta De los Equipos monocolor Que hasta ahorita Solamente es para los PBE El Gentil Está decente El Robson También Aunque no me gusta El tema De que Tienes que estar Perdiendo Para que recién Empiece a funcionar ¿No? Pero Digamos que son Lo más decente Estos dos Ahora Teniendo en cuenta Que Tienes 50% De probabilidad De que te salgan Estos Y 50% De que te salgan Estos De acá Que solo son Para PBE Me parece Que es mucho Riesgo Para lanzar Por este Banner Y en cuanto Al canje Dice Necesitas 300 puntos Para canjear 1 Y una vez Que termine El banner Esas monedas Se convierten Perdón Esas fichas Se convierten En monedas Necesitas 300 Y por lo que Escuché Por multi De 10 Te dan 300 Te dan 10 De esas fichas Necesitas Lanzar 30 multis 30 multis Y veamos Como estamos 30 40 50 50 50 50 50 30 40 50 50 Y luego No vale La pena Es una Pérdida De tiempo Al Rafael Ya lo vimos Bueno Ya que no Vamos a lanzar En esta ruleta Voy a lanzar 3 steps Adicionales Para llegar Al nivel 8 De los De los Españoles Y a ver Si tenemos Suerte Ay Se volvió A joder La maldita Cámara Desactivar Aceptar Activar Aceptar Ya está Nada En el sexto No hubo nada Séptimo Tampoco Nada Parece Que vamos Ya hasta El octavo Nomás Ssr Garantizado Espero Espero que sea Blueno O Micael Blueno O Micael Ala Pero que asco Me lo dan No creo que sea Ninguno No es ninguno De los tres Del banner Va a ser Un ssr Normal Ah Que mala suerte Bueno Son dos Dudo que Alguno sea Del banner Y si sale Del banner Seguro que es Cayo Uno que no es Del banner Y ya lo tengo Y otro que no es Del banner Sabía que ninguno Iba a ser Del banner Que asco A ver Cuantas dreamballs Tenemos 1861 Y mañana Regalan 50 1911 Vamos a intentar Aquí Hasta el quinto Sería Uno Dos Tres Uno Dos Tres A ver Espera 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 Ya la cagué Aquí 1861 Más las 50 dreamballs Que nos dan Son 1911 Menos Primer Step Menos Segundo Step Menos Tercer Step Menos Cuarto Step Me quedaría Con Menos Unas 200 Para el dream Collection Me quedaría Con 500 Para el dream Fez Ya está Bien Creo Que podemos Lanzar Aca 5 Hasta El quinto Step A ver Si es Que logramos Sacar Al Tsubasa O Al Genzo Que lo Más Probable Es Que me Saque El Maldito Ishizaki Eso es Troleo Totalmente Troleo Vamos Aquí Segundo Step No Hay Nada Nos Está Yendo Para el Horto Hoy Día Dos SR Pero Dupes Esta Es La Tercera Que Sea Danos Uno Pues Danos Uno Del Banner Alan Sin Fueguito Ni Nada No No Va A Salir Nada Ya Lo Vi Si Un Desperdicio De Dream Bolsa Este Banner Bueno Esta Esa Gratuita Y Imagino Que En El SCR Asegurado Nos Darán Un Dupe Cualquiera Pero Por Lo Menos Que Sea Uno Nuevo Tal Vez SCR No Se Un Grandiose Azul Me Serviría Vamos Dame El Grandiose Azul Dame El Grandiose Azul Por El Amor De Dios Azul Dos Tres Ah Natureza 0.001 El Primero Que Me Sale Ni Tan Mal Cuatro Años Para Que Me Salga Uno Lástima Que No Salió El Hamburguenso Así Ya No No Hubiera Sido Necesario Sacarlo Y Hubiera Podido Ir Por El Margus Tal Vez O Por El Calz Ojalá Que Sea Subasa Es El Único Que Vale La Pena Del Van La Verdad Y Que Me Sirve Que Asco Va A Salir El Lichizaki De Mierda Va A Salir El Lichizaki De Mierda O El Ken Puta Un Soda De Mierda Pe Huevo Huevo Que Asquerosidad Que Asquerosidad Maldita Sea Un banner pero Para el Olvido Y Obviamente Ya No Voy A Lanzar Más No Vale La Pena Ha Ha Sido Un Día Nefasto Así Que Vamos A Hacer La Mezcladora Para Quemar Todo Lo Que Ha Salido Aquí A Ver Vamos Salió Un Soda Pero Vamos A Quemar Lo Que Acaba De Salir Hoy Día Porque Lo Que Salió Hoy Día Es Una Porquería Asquerosa Vamos A Ver Nos Salió Nos Salió Nos Salió El Arquero Este Donde Tú Uno Vamos A quemarte A ti También Dos Tres Esta Bueno Este Solo Tengo Dos Así Que No Dos Tres Cuatro Y Uno Más ¿Quién Podría Ser Uno Más Ah Tú Que No Sirves Para Nada Tú Que Saliste La Ves Pasada Cinco A ver Si Sale Grandíos Azul Pero Como Me Ha Dido Hoy Día Seguramente Va Ser Un Dupe Más Al Olvido Pfff Maldito Se Azurave Te Maldigo Bueno Hoy Día Nos Fue Para Lorto O Sea Sacamos Pero Vamos A Girar Esta Mugre Sacamos SSR Pero Salvo Por Natureza Que fue Nuevo Todo Lo Demás Fue Dupe Has Obtenido Todo Lo Que Tenía Que Ofrecer Esta Ruleta Vamos Vamos A Dejar La Reiniciada Ay Que Horrible Me Ha Y D Hoy Día Me Está Yendo Para Las Huevas En El Aniversario Hasta Ahorita Solamente Tengo De Jugadores Nuevos Creo Que Uno Que Es El Cayuseas Y Nadie Más Acá No Me Ha Salido Nada No Me Salieron Los Otros Estos Dos Que Serán Los Mejor Citos Me Parecen Ah Bueno Y El Logre Sacar Al Hyuga En Dos Steps Adicionales Que Me Salió Repetido Por Este Compadre Estoy Tentado En Lanzar Aquí Ya Que No Voy A Lanzar Por El Gino Vamos A Lanzar Aquí Ya Que No Vamos A Lanzar Por El Gino Podríamos Lanzar Aquí Hasta El Quinto Step A Si Por Lo Menos Sacamos A Este Compadre Uno Yo Tenía Con Esa Pasiva Que Tiene No Me Interesa Para Nada Ese Gino Así Que No Voy A Ir Por El Segundo Quedan Tricks Vamos Al Basura Necesito Algo Bueno Y X X X X Pasa 50% De Probabilidad De Dupe Vamos Se activa No Creo Que Se activa El 50% Ah No Si Se activa El 50% Vamos Algo Nuevo Y Si No Que Sea Un Dupe Usable Dupe Usable Dupe Usable Dupe Usable Miguel Listo Ya no Tengo Que Lanzar Más Me Quedo Aquí O Lanzo Por Un SSR Asegurado Son 15 Darimo Timo Bolas Vamos A lanzar El Asegurado Con Suerte Me Sale Ay Carajo Otra Vez La Maldita Cámara Desactivar Aceptar Activar Aceptar Aceptar Grandioso Azul Dame Grandioso Azul Bueno Tenemos Para quemarlo Que Técnicas Tiene Tengo La pared Y el Pase Flick Osea Puedo Dárselo Al Puedo Quemar Este Para Dárselo Tengo Dos Veces Al Al Rafael Rojo Entonces Y tengo Dos Al Vez Al Verde Así Que Pueden Auto Quemarse Para Intercambiar Técnicas Para Que Este Compadre Pueda Tener La Intercepción S Y El Regate S Y El Otro Va A Poder Tener Un Pase Y Una Pared S Así Que No Fue Mal Negocio Haber Lanzado Una Más Listo Muchachos Ahora Si Nos Vamos Yendo Este Vídeo Ya Se Alargado Bastante Casi Media Hora Me Quedan 1600 Dream Balls De Las Cuales Vamos A Lanzar Unas 150 Máximo 200 Para El Dream Collection Buscando Al Muerto Y A Su Hermano A Los Hermanos Brian Cryford A Los Hermanos Cryford Perdón Y Lo Que Reste Salvo Que Salga Un Banner Muy Muy Fuerte Sería Lanzarlo Por El Super Dream Fest Pero Hasta Llegar A Los Máximos De Quedarme Con 1000 Dream Balls O sea Si Ahorita Lanzo Este 200 Dream Balls Para El Dream Collection Me Quedarían 430 Bueno 400 Para Lanzar Por El Dream Fest Más Lo Que Llega Farmear Entonces Ya nos Estamos Viendo Espero Que Les Haya Gostado El Video Regalenme Su Like Si No Se Suscribanse Y Denle Click A La Campanita Para Que Les Salgan Las Notificaciones De Todos Los Videos Que Voy Subiendo Y Compártanlo En Sus Red Sociales Ya Nos Estamos Viendo Comienzo Mucho Chau Chau Pau